Sí, sí, ahí puse. Joya. Bueno, si les parece ya arrancamos, ya son cinco, cumplimos plazo. Ya estamos bien de gente aparte. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Gracias por estar acá un domingo. Vamos a tratar de ser todo lo breve posible y sobre todo interesantes. Así que esperamos que les guste. Mi nombre es Iván Antof, voy a ser quien comience esta charla. Y antes de comenzar me gustaría pedirle dos cositas. Primero que nada, no tengan miedo a participar. Necesitamos que participen lo máximo posible, que traten de interactuar, que la pasen bien, si tienen dudas que las hagan. Va a haber espacio para que planteen sus preguntas al final y entre medio de la charla va a haber algunos ejercicios para quienes se quieran sumar o algunas preguntas a las cuales estaría bueno que se copen. Y luego en un ratito les vamos a pasar un link de un mural. El mural es lo que estamos compartiendo en pantalla por donde estamos haciendo la presentación, donde van a poder ver algunas actividades. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna idea de lo que puede llegar a significarse kata? La palabra kata, ¿oís? Como sabrán estamos hablando de Toyota impronto en kata, es una metodología. ¿Alguien le puede llegar a sonar a algo, remitir a algo, algún sitio? ¿No? Bueno, no hay problema. Una kata, originalmente, es un sistema de ejercicios de entrenamiento individuales para practicantes de karate o cualquier tipo de arte marcial, ¿sí? Tiene que sostenerse sobre tres pilares fundamentales, que son la disciplina, la experimentación y la repetición. Y es algo muy interesante, porque nunca a nadie le ha pasado que están tranquilos, acostados, ya pensando en ir a dormir, y de la nada, los invade la inspiración. Los invade una rotunda inspiración que les trae una idea maravillosa. Un emprendimiento, un producto, un servicio, una marca, lo que sea. Pero es espectacular, lo podemos ver con súper claridad. Entendemos cómo va a ser el producto, cómo va a ser el servicio, cómo vamos a hacer las presentaciones, el eslogan, la marca. Un montón de cosas geniales que se nos vienen a la mente en el peor momento posible, que es cuando nos queremos ir a dormir. Está bien, entendemos todo, tratamos de memorizar todo lo posible, estamos convencidísimos de que es la mejor idea del mundo. Hacemos un esfuerzo y decimos, bueno, me voy a dormir. Y mañana arranco con todo. Nos vamos a dormir, y al otro día nos despertamos. Nos levantamos cansados, porque estuvimos desvariando hasta cualquier hora de la noche, no nos acordamos ni la mitad del plan. Nos damos cuenta de que todo ese entusiasmo se desplomó por los suelos, y lo peor de todo, lo que creíamos que iba a ser un éxito rotundo, desapareció totalmente. Y es acá donde vamos a hacer hincapié hoy. La idea es que nuestras ideas, valga la redundancia, comienzan a ser una secuencia de acciones, proyectadas a largo plazo muy productivas, en vez de un montón de teorías y desvaríos azarosos que pueden nunca suceder o no llegar a nada. Ejemplos sobre esto se nos pueden ocurrir miles, y a lo largo de la presentación nuestros compañeros van a ir mostrando varios. Pero principalmente, a mí siempre me gusta arrancar esta charla explicándolo con una experiencia que creo yo fue mi primer cata, y probablemente, si alguno de los presentes sabe andar en bicicleta, intuyo que más de uno debe haber, puede haber sido nuestra primera gran cata. Nosotros podríamos haber perdido un montón de tiempo, todo el que nosotros queramos, investigando qué bicicletas existen, buscando la mejor bicicleta calidad-precio, tratando de saber cuál es la mejor bici para nuestro tipo de terreno, y nuestra complexión corporal, estudiando todas las físicas que interactúan a la hora de las bicicletas, buscando un lugar copado, donde no haya mucha gente, un buen horario, pero a la vez que ande alguien por si nos accidentamos, lo que se les ocurra, equipamento, protecciones, qué hacer en cada tipo de caso, o, simple y llanamente, podríamos comenzar consiguiendo una bici, cualquiera que sea, propio o prestada, subirnos, y empezar a pedalear. Y espero no haber sido el único que ha tenido esta evidencia, porque es algo que de chico particularmente me marcó bastante. Uno se sube a la bici, al principio con un poco de miedo, damos nuestras primeras pedaleadas, empezamos a entender las nociones del equilibrio, cómo interactúa la pedaleada con la aceleración, nos vamos entusiasmando hasta que de repente, particularmente yo, agarré una bajada y empecé a acelerar. Empecé a acelerar, empecé a acelerar, empecé a acelerar, y todo ese miedo de la nada desapareció, y se convirtió en un disfrute tremendo, me invadió la adrenalina, empecé a pedalear con todo, sentís el viento en la cara, la aceleración, todo se vuelve una locura, hasta que de repente, como me pasó a mí, te encontrás con tu primer obstáculo. Y es en ese preciso momento donde te das cuenta que no tenés ni la más parida idea de dónde o cómo usar el freno. Y esto es lo importante de una cata. Es ese momento preciso en donde nosotros decidimos hacer la ejecución de cualquier pequeño paso que nos lleva a nuestro objetivo, en este caso aprender a andar en bicicleta, y nos vamos topando de a poco a medida que vamos ejecutando con nuestros primeros obstáculos. Da igual cuál sea el resultado de esta acción, podríamos estar horas teorizando de qué se podría hacer si nos encontramos con nuestro primer obstáculo a la hora de andar en bicicleta. Podríamos intentar esquivarlo, bajar los pies, tocar el freno, tirarnos de la bici, la realidad es que muchas veces no importa y es absurdo teorizarlo, porque muchas veces no sabremos ni con qué obstáculo nos vamos a encontrar, ni cómo vamos a reaccionar a la hora de hacerlo. Lo importante de una cata y de toda esta metodología es la simplicidad, es dividir un objetivo a largo plazo en pequeñas ejecuciones breves, bien planificadas, que nos permitan experimentar y aprender rápido. No importa, en el caso de la bici, cuál sea la acción que yo haya o no haya hecho, lo que importa es que yo haya aprendido algo de todo esto y que ese aprendizaje me permita volver a ejecutar esta acción con algo no aprendido. Y bueno, nuevamente, nos vamos a ir topando con errores, aciertos, y cosas que nos van a ir concluyendo a nuestro objetivo final. Para desarrollar un poquito más de esto, ahora los voy a dejar con mis colegas Gise y Ignacio, que los van a estar repasando un poco más paso a paso cuáles son todos los puntos de esta metodología. Chicos, paso yo al siguiente slide, si les parece. Hola, buenas tardes. Gracias, Iván. Ahora, chicos, vamos a hablar de lo que es CATA, de dónde proviene y cómo es usado en el ámbito empresarial. El CATA de mejora es un modelo de proceso creativo. Esto lo que quiere decir es que tiene que ver con personas, ¿sí? Se refiere a esto. Es una forma estructural de hacer las cosas o simplemente practicarlas, practicarlas hasta hacerlas bien. Es un patrón básicamente de cuatro pasos donde establecemos condiciones de objetivo y en función de esto lo repetimos iterativamente hasta que logramos superar los obstáculos, lo adaptamos y aprendemos en base a esto hasta que lo hacemos de la mejor manera posible. Y es que la idea principal de cuando repites un movimiento de manera consistente es es mejorar la técnica, aprenderla de manera gradual, ¿sí? Básicamente es esto a lo que se refiere a CATA. Y lo llevamos a conceptos claros como decía nuestro compañero Iván. Y básicos, los más básicos. Su autor, Mike Rother, autor y gurú de Lean, y vamos a ver ahorita durante la presentación por qué se relacionan ambos conceptos, lo definió como una metodología que permite alcanzar retos en el largo plazo, utilizando las herramientas Lean y basándose en el uso del contraste mental, la experimentación y la práctica deliberada, generando nuevos hábitos en las personas y desarrollando líderes. Este concepto de lo que es Improvement Cata complementa a lo que es el concepto de lo que es Lean. Lean es un modelo de gestión enfocado en la creación de valor, maximizando resultados y minimizando esfuerzos. Es decir, Cata, Improvement Cata se refiere a personas y Lean se refiere a equipos de personas sobre el proceso, con una mirada de proceso. Esto es lo que quiere decir y en esto se complementa. Cata se convierte en una práctica comercial gracias a Toyota, porque la adoptó como parte de su sistema de producción y su autor se basó en años de estudios sobre este sistema de producción para lograr su definición. En resumen, Cata es una rutina que tiene como objetivo resolver problemas de una manera creativa y las empresas pueden aplicar este concepto para obtener beneficios siguiendo hábitos estructurados. Los principales beneficios de una implementación de Improvement Cata son foco, especialización y eficiencia. Cuando hablamos de foco, nos referimos a que si las empresas comparten el mismo concepto de los equipos dentro de una empresa, comparten el mismo definición de éxito, se van a sentir parte. Al sentirse parte va a existir colaboración, va a aumentar la productividad y las personas van a entender cómo ellos contribuyen al logro de los objetivos porque se construye el sentido de pertenencia hacia la empresa. Esto es lo que se busca con esto. En cuanto a la especialización, esto se refiere a que los experimentos conducen a resultados, es decir, que al adoptar la experimentación como una práctica habitual, se disminuye la incertidumbre y la hipótesis de cómo voy a lograr algo disminuye, creando un entorno seguro para todos los colaboradores y así indirectamente se van formando como expertos en las tareas que realizan. A esto refiero a la especialización. Y por último, la eficiencia que apunta a la reducción de residuos. Esto quiere decir que el implemento en cata reduce el desperdicio porque el proceso está orientado a conseguir los hitos de construir con intención. Para la implementación del implemento en cata, las empresas pueden basarse o deben basarse en la aplicación de los principios Lean. Los principios Lean básicamente las ayudan a mejorar los procesos y los flujos de trabajo para poder extraer el mayor valor con el mínimo de desperdicio. Estos principios básicamente siempre apuntan a lo mismo que es identificar el valor. Esto quiere decir que un cliente está dispuesto a pagar un producto si el valor que le entrega es el que necesita. Esto lo logramos eliminando desperdicios y aumentando calidad a través de la experimentación de la práctica. Mapear el flujo de trabajo. Este principio lo que quiere decir es que todo es un conjunto, nada es aislado. Con lo cual, si conocemos el flujo de valor, esto nos va a permitir ver las ineficiencias que hay en el proceso. Mantener el flujo, esto quiere decir detectar cuellos de botella y dividir el trabajo para eliminar obstáculos y producir más y con mayor variedad. Y por último, repetir este proceso de manera consecutiva hasta conseguir la perfección. Cuando hablamos de herramientas, ¿verdad? también nos referimos a las herramientas Lean y son muchas, podríamos hablar de más de 23 herramientas. Las más conocidas son Kanban, los KPI, Kanban, Value Stream Mapping. Kanban es uno de los más conocidos por la adopción que él tiene dentro del marco de trabajo de Scrum. El Kanban es cualquier herramienta de visualización utilizada para mostrar visión, valor, como un vision board. esos TAMBAS y los KPI, bueno, para reflejar la medición de resultados a través de métricas. Estas son herramientas Lean. Y en el caso del Impulment Kata, la herramienta en la cual nos estamos apoyando es el PDCA, que significa planear, hacer, chequear y actuar y repetir este ciclo de manera repetitiva hasta conseguir la perfección. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de herramientas. Y por último, llevar a la práctica todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Poner en práctica esta metodología supone la mejora de todo aquello que es superfluo para lograr aumentar la calidad. En la práctica, por ejemplo, podemos ver esta implementación en empresas de manera exitosa como Toyota, Nike, Intel, BBVA. Toyota fue la pionera, aún en sus procesos permanece lo que es el YIDOCA, que es la mecanización con la ayuda de humanos y el Justine Time, que son también herramientas Lean. Esto lo que significa es que el paso siguiente solo se ejecuta si el anterior está culminado de manera eficiente. Y en nuestra vida diaria, un poco apoyando el ejemplo que decía Iván al principio, cuando nos subimos en nuestro auto y no podemos arrancar porque empieza a sonar el alarma de que no tenemos el cinturón de seguridad, eso es una herramienta Lean, se llama PocaJoke y es un elemento que se llama dispositivo a prueba de errores. Entonces, también lo vemos enfocado en lo que es nuestro día a día. Entonces, tenemos que Lean y Cata son diferentes pero se complementan. Lean se refiere a los procesos a implementar, Cata se refiere a las técnicas a aplicar. Cata es a nivel individual y Lean es a nivel de equipo, a persona, con una mirada de proceso. El Cata de mejoras se trata de los hábitos y técnicas que los equipos pueden usar para reforzar los principios Lean, todo esto para obtener los resultados. Y es que la implementación de cualquier marco de trabajo tiene que fomentar una cultura de apoyo donde las personas estén entusiasmadas por pensar de manera innovadora para obtener para obtener los mayores resultados y contribuir con la empresa donde trabaja. Esto me imagino que es en fin último todos los que buscan las empresas que en su mayoría están implementando cualquier marco de trabajo, cualquier modelo de gestión y apuntando a la productividad. Y ahora les voy a pasar la palabra a mi compañero Ignacio que les va a seguir comentando acerca de las bibliografías de este marco de trabajo. Ignacio. Hola, ¿cómo están? Gracias Gise por la palabra, gracias a todos los participantes, muy importante que nos acompañen. Bien, gracias Iván ahí por enfocar el diagrama. Sin ánimo sin ánimo de aburrirlos, continuamos un poquito con lo que es el concepto, ya un poquito más de la teoría, Gise hizo una introducción muy muy interesante y definitiva de lo que es la metodología y en este pequeño diagrama, no sé si todos lo están pudiendo visualizar, queríamos compartirles de una manera esquemática el método en sí mismo. Como dijo Gise, para ir a lo concreto, el modelo de Toyota Cata se define como un método científico de mejora continua, muy enfocado a las personas, teniendo en cuenta que ya estamos en la era del conocimiento, tal vez todo lo que ustedes algunos conozcan u otros tal vez no, de Lean y demás era de la época no el Lean, pero antes de todo lo que es el Lean y Toyota Cata estaba en la época de Ford y Taylor de 1800, 1900, que estaba más enfocado a las máquinas, teniendo en cuenta que estamos en una era del conocimiento, es muy importante los métodos enfocados a las personas. El modelo Toyota Cata básicamente propone cuatro grandes etapas, son las que ven aquí en el gráfico. La primera etapa tiene que ver con el direccionamiento de una mejora a mediano o largo plazo, si se quiere, es decir, un plazo tal vez de seis meses o de algunos años, en donde nosotros queremos tener una mejora puntual. Trayendo, digamos, el ejemplo de la introducción que nos hacía Iván, podría ser nuestro deseo o nuestro objetivo aprender a andar definitivamente en bicicleta de aquí a un año. Pero por supuesto, ponerse objetivos a largo plazo tienen el riesgo de la incertidumbre y los cambios constantes. Ahí es donde el modelo Toyota Cata propone una segunda etapa que es el análisis de la situación actual, es decir, la parte izquierda del grafiquito este, la que está en rojo, situación actual, en donde tenemos que hacernos algunas series de preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos actualmente? ¿Cuán lejos estamos de esa nueva mejora, de esa visión a la que queremos llegar? En el gráfico vemos que hay como una lupita, una persona con una lupa, porque lo que propone el método en esta etapa es profundizar, digamos, en la situación actual. En este caso se aconseja ya como método científico trabajar sobre evidencias, sobre cosas reales para identificar los problemas y los obstáculos actuales que estamos teniendo. Principalmente se puede hacer foco en datos, en decir, bueno, tengo datos de mi situación actual y eso es lo que me lo está definiendo. Volviendo al ejemplo de la bici, quizás mi situación actual es que tengo una bicicleta por ejemplo rodado 28 que es un rodado grande y me resulta complicado por mi estatura, por mi condición física y tal vez una iniciativa es que podría comenzar con un rodado 26 o un rodado 20 o tal vez mi situación actual es que el terreno en el cual estoy intentando practicar es complicado. la siguiente etapa del método es establecer el próximo estado objetivo que es el globito azul ¿no? Y aquí es donde comentábamos esto de que entre ese estado final y la situación actual es importante definir estados sucesivos e intermedios ¿no? estados objetivos para ir de a poquito y paso a paso mejorando. Retomando el ejemplo digamos de la bicicleta un estado objetivo subsiguiente podría ser lograr andar en bici sin rueditas durante 100 metros en los próximos 30 o 60 días. En esta definición de un estado objetivo intermedio entre el objetivo final y la situación actual es importante definir fechas idealmente como objetivos y también a plazos más cortos 30 tal vez 60 días. A partir de acá ya dijimos el objetivo de mejora que es un desafío la situación actual el globito rojo y un estado objetivo intermedio entre ellos y el último la última etapa la etapa 4 que comentaba Gise anteriormente es quizás la más potente y la más importante conceptualmente de lo que propone Cata que es lo que se denomina los ciclos PDCA o ciclos de iteración es el ahí en el diagramita no entre el rojo y el azul donde hay obstáculos que son los PDCA qué es lo que habíamos hecho hasta la etapa hasta la etapa 3 simplemente definir objetivos lo que no habíamos hecho es empezar a ejecutar y ahí es donde es lo importante uno empieza a ejecutar se equivoca hay obstáculos y requiere digamos revisar iterar y corregir y como bien dijo Gise el 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 significado de PDCA es en inglés plan do check plan ejecutar revisar chequear y actuar en consecuencia y ahí es donde se arma y donde está la potencia del método entre la situación actual y los subsiguientes estados objetivos de ir rompiendo obstáculos aprendiendo y avanzando hasta definitivamente llegar al al objetivo definitivo en el ejemplo de la bicicleta es simplemente practicar ir poniendo plazos reales ejecutables hasta lograr salir andando digamos definitivamente y sin caernos y demás esa es un poco la teoría el método en sí mismo de cuatro pasos así que ahora bueno le pasamos la palabra a los chicos que van a proponer una dinámica más práctica de cómo se podría aplicar este método si me da un segundito mientras tanto voy pasando en el chat el link del mural por si quieren ingresar pueden ver lo mismo que estamos viendo nosotros en la presentación y también van a poder interactuar con ciertas cositas que va a haber ahí así que los que puedan y quieran entrar les agradeceríamos muchos bueno gracias Ignacio gracias Iván Iván ¿sabes qué? te vamos a pedir del control para poder mostrar sí totalmente ahí dejo de compartir bueno bueno me presento como dijo Nacho ahí a nosotros nos toca la parte práctica digamos de todo esto así que vamos a pasar a presentar vamos a poner toda la pantalla bien me avisan cuando ven por favor ahí vamos perfecto bueno mi nombre es Hernán Villar voy a estar en esta etapa de lo que sería la práctica y aterrizar un poquito lo que tanto Iván y Ignacio nos nos explicaron de la teoría nosotros empezamos con concreción la palabra concreción viene del acto de concretar algo en definitiva cata desde el punto de vista individual se utiliza para ello pusimos como ejemplos las estalagmitas que son la parte contraria de la estalactita y que es un todo que se forma prácticamente con el esfuerzo mínimo de una gota repetida en el tiempo como lo comentó Gi Ignacio e Iván la idea de cata es siempre hacerlo de la misma manera y practicando tal es así que esto como comentaban recién viene del karate de las artes marciales donde buscamos un videito que creemos que va a ser muchísimo más fácil explicarlo desde quien no ha visto la película de Karate Kid la nueva de acá que carga comentarles una de las mejores kata que conocemos o kata justamente es aprender matemáticas ¿no? siempre dicen que aprender matemáticas es más práctica que teoría la teoría es poca pero la práctica de los ejercicios es la que da la la fortaleza y el aprendizaje es verdadero bueno los dejo con el videito la posita con sonido ¿no? déjenme ver si no lo realizo si ahí la avisamos yo lo estoy escuchando buenísimo o no ahora lo dejé escuchar hay que revisar a ver el sonido a ver si lo compartimos de vuelta con el pauso pausalo lo pauso bueno fijate si está compartido como aplicación no como pantalla completa capaz dame un segundito voy a dejar de compartir Iván querés compartir esto del video vos a ver si me fueron llevando si no tengo problema yo lo tengo acá malo cuando hay cosas también errores pero ahí van esto es que estamos en vivo bueno mientras tanto les seguía comentando esto es como les explicaba recién matemática es el cata por perfección o sea repetir los ejercicios es lo que aplican en las escuelas también con la lectura la repetición justamente de manera constante de las letras de los sonidos es generar la memoria tan popular como visual y cerebral cerebrar perdón sin la lengua letra la idea es que con pequeños esfuerzos diarios y constantes en el tiempo y que justamente como lo comentó Ignacio no proponerme cosas que no pueda cumplir sino no preocuparme en el más allá o sea no preocuparme en la estalagmita que se formó durante miles y miles de años y decir uy no voy a llegar obviamente pero pensar en el esfuerzo diario hoy voy a hacer esto mañana voy a hacer lo mismo y a la misma hora el video es lo que nos va a enseñar es eso prácticamente Iván ¿pudiste levantarlo? no no me deja me está todavía en cargar pero si ahí les comparto le pongo con toda la pantalla no una tab con el ahí está con el sonido también a ver compartir audio mientras tanto les cuento muy rápido lo habíamos conversado un poquito también ahí con Hernán en la preparación en su momento no voy a hacer spoiler de lo que viene después pero justamente con artes marciales en general justamente karate en particular tai chi habrán visto en las plazas cuando hacen todos los movimientos lentos en general y demás justamente así como las prácticas incluso los samurais y demás lo van haciendo para tener ese perfeccionamiento del movimiento de manera lenta uno lo ve medio aburrido todo lento pero después tiene ese efecto desde chico practiqué también las que son las formas es lo mismo las katas son las formas donde uno los ve al discípulo o el que está en la disciplina de arte marcial haciendo la forma solo en un doyán o un tatami como lo pueden llamar depende del lugar y el arte marcial pero después se le pone velocidad se le pone kumite la parte de combate y todo todo tiene forma entonces es como cuando uno empieza a manejar también y después tenés esa memoria muscular ¿verdad? ahí les comparto si vemos esto no les spoilees no les spoilees no 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 vamos por ahí ahí están viendo pantalla sí voy a darle el play pero le voy a poner un poquito más rápido si me permiten playback speed 1 a 25 1 a 25 vamos va eh perfecto oiga señor han ya le dije ya entendí ok ser respetuoso entiendo ya me puse mi chaqueta mil veces y la tiré otras mil veces ¿está bien? es estúpido estoy harto que me golpeen si quieren ¿sabe por qué solo tiene un estudiante? no sabe kung fu ya o de ¿qué? ven aquí póntela señor han ya le dije póntela póntela ya no quiero póntela fuerte póntela firme quítatela no olvides siempre fuerte quítatela fuerte pie izquierdo atrás pie derecho atrás pie izquierdo atrás levántala no señor concéntrate siempre concentrada pie izquierdo atrás atrás levántala quieto levántala fuerte cuélgala 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 actitud pega cuélgala y actitud fuerte fuerte bien sin hacer gestos quítatela el kung fu vive en todo lo que hacemos seo de vive en cómo ponemos a que ta en cómo quitamos a que ta Dime, en cómo tratamos de zonas Bueno, ¿qué les pareció? Es una forma Es una forma directa De mostrar lo que es el katá, ¿no? Por ahí Por ahí lo que se tiene que quedar es Practicar mil veces Lo que le dice el chico, ¿no? Al inicio Esto lo hice mil y mil veces ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Y al final Todo se fundamenta en cómo se trata A la gente Con la suma de pequeños esfuerzos Pero muy pequeños esfuerzos Se puede lograr un montón Eso era lo que queríamos mostrar Con este videito Voy a volver a presentar, permiso Ahí Sara comentó una palabra Bastante importante en el chat Que justo tiene que ver con toda esta parte ¿No? Con todo Que tiene que ver con todo básicamente Sí, te dejo seguir ahí Bueno Y ustedes seguirán Sí, pero ¿cómo me aplica a mí esto, no? A mí que por ahí soy médico Abogado A mí que por ahí Estoy estudiando Entonces Queríamos mostrarles estas fotografías Y podría estar la fotografía De ustedes también aquí Porque no se Digamos No se negativicen en eso Entonces Messi Messi Para los que somos viejos Vomitaba Hace dos mundiales atrás Vomitaba en los partidos Le daba terror Para tirar un penal En un mundial Para definición ¿Y él qué hacía? Y se quedaba practicando Después del arte horario El primero en llegar Y el último en irse Michael Jordan Michael Jordan El mejor rompedor de bases De todos los tiempos de la NBA Una vez un periodista Le preguntó Que por qué no practicaba Su tiro de tres Porque lo peor que hacía Era tirar Y la contraposición El hecho de decir Si yo pienso en tirar de tres Voy a llegar a la línea de tres Y mi esfuerzo Va a verse limitado A tirar desde tres Y no hacer lo que mejor hago Que es romper defensas Para volcarla en el aro Y él se quedaba practicando Tiros simples Tiros de ingreso Con diez mil obstáculos En el centro Lo que decía Iván e Ignacio Los diez mil obstáculos Que hacían Él practicaba Vieron que los jugadores de fútbol Por ahí para tirar los tiros libres Practican Con la barrera cerca Con la barrera lejos De treinta metros Veinte metros De la derecha De la izquierda Y se cansan de hacerlo Se rompen el alma Pero justamente para eso Para que cuando llegue el momento De hacerlo en un partido Ellos hayan entrenado La tranquilidad La convicción El hecho de decir Si puedo Porque lo hice diez mil veces Y es eso La práctica Para hacer un buen kata Prácticamente lo que tenemos que hacer Es seguir Estas líneas La humildad El respetar Al oponente Al mentor O a tu maestro A ti mismo Y por sobre todo Al adversario Que es respetar A uno mismo también La acción La acción El hecho Como dijo Ignacio O Iván también No preocuparme Por la bici Que tengo Me subo a una bici Y algo Empiezo con el ejercicio De uno más uno es dos Para llegar a las grandes funciones Que propone tal vez La carrera de ingeniería Física Matemática Ya voy a poder llegar Pero empiezo A hacerlo Empiezo con la acción La generosidad Ser egoísta Y humilde Dice Esto es parte De lo que le preguntaron A Michael Jordan En su momento Egoísta ¿Por qué? Y porque diez mil veces Voy a tener que decirle Que no a la familia Para cumpleaños Diez mil veces Le voy a tener que decir A los amigos Para salidas A beber Si es que quiero ser deportista ¿A quién no le gusta La pizza La hamburguesa La cerveza Pero si el tipo Tiene un partido Al otro día Y si tiene que acostar temprano Y si tiene que tomar agua Tiene que tomar agua Pero cuando llegue De allá arriba Tener la humildad De la cercanía El hecho de poder Llegar a las personas Que no entendieron El compromiso No defraudarte A vos mismo Y a tus fans Y dar lo mejor de ti Por ahí escuché El ciento uno por ciento ¿Y cuál es lo importante? Y ese uno por ciento De más que das Porque el cien por cien Lo podemos dar todos Pero solo las personas Con éxito Dan ese uno por ciento Más Y ese es el que vale En ese caso Es ese el que me hace Hacer la acción El que me hace Ser generoso Y humilde El compromiso El sacrificio El sacrificio Como lo dije recién Del egoísmo Y la disciplina La disciplina es súper importante Como lo comentó Cristian Y se lo dejo a él El hecho de Vos Cristian Te da y te suelo la palabra Mira acá Y para ir cerrando Sé que estamos con el tiempito Ahí y corto Pero bueno Susana lo había ahí Comentado también ¿No? La demostración con el video Que mostramos ahí Tema de disciplina Y cómo se va aplicando Esa preparación ¿No? Toda esa concentración Y algo que quería Como comentar acá Es lo siguiente O sea Sin ir más lejos En la práctica De los samuráis ¿No? En ese momento Se sabía que Los samuráis Entraban A un duelo Por así decirlo Y uno de los dos Salía ¿No? Por así decirlo Entonces El tema es que La mente No podía estar En la preocupación Si ganaba o perdía Tenía que estar Tan serenos De alguna manera Porque no podía Desequilibrarse O no tener la mente Limpia Por esas preocupaciones ¿Sí? Después siempre Se los ve tan inmutables De alguna manera En la historia Porque era así O sea La técnica era Tan rigurosamente Practicada ¿Sí? Pero de tal manera Que no se dejaba de lado Todo lo que era El desarrollo De la condición mental ¿No? Entonces En este escenario Líderes empresariales ¿Sí? Tratan de prepararse De la misma forma En esta metodología En este marco Que llevan adelante Vive como el samurái Tranquilo Siempre preparado Para enfrentar Lo que se le presente Y se trata Se trata ¿No? Meditación Y un montón De otras cosas más ¿No? De hacerlo Sin poner las emociones Por delante ¿No? Como en la biciclera Volviendo Si queremos saltar Otra vez O sea El miedo A Si me choco Si me caigo No nublar No nublar O sea El momento El momento Que tenga Que tenga la duda Quiero Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar 10 kilos No sé No sé En cuánto tiempo Ni tampoco sé De qué forma Eso me van a ayudar Ustedes Con todo esto Que les explicamos ¿No? Entonces Mis hábitos alimenticios Son un desastre Hago cuatro comidas al día Es más Y mientras que yo Voy hablando Y aplicando esto Que pusimos aquí Permiso Voy a correr un poquito Uy No puedo Bueno Siempre Escuchen Lo que O recuerden Lo que dijo Lo que dijo Ignacio ¿No? Reviso el escenario Me fijo la meta La meta la tenemos fijada aquí Quiero bajar 10 kilos Me sitúo Me sitúo y después Aplico una rutina Que Con la disciplina Y todo esto Que nosotros Les explicamos Con Cristian Como para bajar Entonces Podemos poner tareas diarias Acá los invito A que hagan Un clic solamente Y escriban Cada uno De los presentes No salen sus nombres Y en el caso de que salen No sea un problema Pero ¿Cuáles serían Las tareas diarias Que ustedes me proponen Para bajar de peso? No sean crueles Por favor Se los pido Esto queda grabado Entonces ¿Cuáles serían Las tareas semanales Y las tareas mensuales? Recuerden Que siempre es bueno medir Medir de manera constante Justamente Para Que en cualquier Tipo De desafío Que aparezca Nosotros podamos En el próximo Spring Justamente Evadir Ese inconveniente Y de esa manera Perdón Ahí está Y de esa manera Poder Poder Mejorar Lo que estamos Planificando Y cumplir ¿Bien? Bueno Entonces Mis hábitos Como les decía Mis hábitos alimenticios Son Desayuno Con harinas Café Con leche Con un pedazo De pan Y dulce Almuerzo El almuerzo Que se realice Puede ser Un bife Pastas Siempre con pan La media tarde Con harinas Y la cena Lo que quedó El almuerzo Si se animan Yo voy a poner acá Como para poder Hacer algo Es en el Primer caso Podríamos poner Hacer ejercicio Caminar Caminar 30 minutos diarios ¿Qué más propone? Algo Haga clic Y escribe Perfecto Eso Es más Tarea mensual Sería Pesarme Pesarme Para ver cuánto peso ¿Por qué? Porque desde la tarea mensual Puedo pesarme Y hacer algo mágico Que sería recalcular Tipo GPS ¿No? Recalcular Recalcular Mi plan Mi plan Porque por ahí Ya no tengo que caminar 30 minutos Tendría que caminar Mirá Tomar agua Bien Gimnasio Me gustó Me gustó Si esto va a funcionar Me parece Que los bajo a los 10 kilos Variar la dieta Una nutricionista Una nutricionista Buenísimo Como plan Mensual Si faltan Si faltan post-it Pueden hacer doble clic En otros lados Y aparecen otros Y les va a aparecer Del color Ejemplo Voy a hacer el ejemplo acá Hago doble clic Y me aparece el post-it Y lo voy a dejar Lo voy a dejar Pegadito ahí Para que alguien Que lo necesita Lo pueda utilizar Te van a hacer laburar Para bajar los 10 kilos Viste Te van a bajar Lo voy a bajar Lo voy a bajar Así con esta Con esta colaboración Que tengo de todo Lo voy a bajar Bueno Está buenísimo Lo que hemos logrado ¿No? Fíjense Todos Todas Las opciones Que tengo diarias En estas tareas diarias Pero tengan en cuenta Lo siguiente Que puedo elegir poquitas ¿No? Porque idealmente Tengo que hacerme Una rutina Una rutina diaria Para poder hacer A la misma hora O sea Y la disciplina Por sobre todo Para repetirla Y semanalmente Puedo irme controlando Puedo ir controlando Justamente La suma de esfuerzos Para ver el resultado mensual En el resultado mensual Puedo hacer reajustes Sobre O sea Ajustes por proyección ¿No? Si en una Si haciendo todos los días Una tarea A la semana Llegué a un peso Y al mes Bajé por poner un ejemplo Cinco kilos Digo bueno El próximo mes Bajo otros cinco kilos Que sería mágico ¿No? Pero bueno No me va a costar No me cuesta nada soñar Pero bueno Vamos Con Con la otra etapa Más o menos Lo que Lo que hicimos Acá se podría aplicar A cualquier tarea Que ustedes quisieran hacer Estudiar Siempre es bueno Hacerlo en el mismo horario Como les dijimos recién Y de la misma manera En el mismo lugar Y estar tranquilo De esa manera Se genera la memoria muscular Y de esa manera Y de esa manera Lo podemos lograr Bueno Falta colaboración de todos ¿Eh? Muy generoso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos quedan diez minutitos Muy bueno Muy bueno Buenas ideas Me tengo para divertir Si me permitís Si me permitís Una suma Hernán Siempre Importante Recordar Lo que propone La Cata Iniciar Con poco Con un ejercicio Simple De todos los que tenemos En la tarea diaria Imagínense que Iniciemos con medir Porciones Tal vez no cambiar Completamente la dieta Pero reducir un poquito La porción Y lo hacemos A lo largo De todo un mes Hasta que eso Ya se nos vuelve De costumbre Ya la porción medida La tenemos Memorizada En nuestro ser Por así decirlo Y decidimos sumar algo ¿Ok? Empezamos a tomar más agua Ahora medimos porciones Y tomamos agua Empezamos a incluir Frutas y verduras Así sumando Poco a poco Ciertas rutinas Que se convierten En ya un hábito Particular De nuestro día a día Y dejan de ser Tareas conscientes Con el esfuerzo Que nosotros hacemos Inicialmente La repetición Y el aprendizaje Lo que acaba Lo que acaba sucediendo Es que deja de hacer Algo que nosotros Hacemos a conciencia O con esfuerzo Sino que es algo Que es parte De nuestro día a día Es como levantarnos Y tender la cama Como ir a hacer las compras Como cepillarnos Dos dientes O cualquiera de las tareas Rutinarias Que muchas veces Nosotros hacemos Sin siquiera pensar Uno no piensa Constantemente En hoy tengo que tender la cama Y me tengo que cepillar los dientes Hoy tengo que comer Uno En su rutina diaria Hace un montón de cosas Sin siquiera pensarlo Son casi Instintos Por así decirlo Y esto es lo interesante De la cata Tener una serie De objetivos a alcanzar Y ir incluyéndolos Poco a poco Administradamente Y ir midiendo Los resultados Ok, no alcancé Mi nuevo objetivo ¿Por qué me debería Sumar uno extra? Sigamos con lo que Ya estoy logrando Y tratemos de repetir El nuevo Hasta alcanzar Tal cual Ese Un poquito El aporte No, y buenísimo Buenísimo Das pie Bueno, ahí lo dejo Les cedo la palabra Al resto de mis compañeros Dale Gracias Hernán Sí Acá voy a entrar yo Más que todo Si querés Cambiar ahí La Perfecto Como ya dijeron Los chicos Ya vamos cerrando Lo que es la clase Tampoco la queremos hacer Tan larga Sabemos que es domingo De noche Y queríamos ver Qué conclusiones Hagan ustedes De lo que le han hablado A los chicos Ya hablaron Por ejemplo Y se le contó Cómo la cata Se puede implementar Para lo que es más Del lado administrativo De una empresa Cómo mejorar Uno pone un objetivo A futuro Y cómo ir dividiéndolo Pero también Uno mismo Cómo Si utiliza La cata en su vida O no Por eso están Las preguntas Que yo les hago acá Qué aprendieron hoy A nivel general De la charla Y después plantearnos Cómo actúo hoy Yo me pongo Objetivos Con plazos muy largos Y quizás yo digo Yo quiero viajar a Disney Pero me pongo Un objetivo corto En el medio Es decir A ver Veriguar cuánto vale Un pasaje Cómo voy a ahorrar Esa plata Cómo actúo yo Y cómo podría mejorar En el día a día Para poder cumplir Los objetivos Que uno se plantee Que no queden ahí En un limbo Que por ser Objetivos Inalcanzables Nunca los Los terminamos Realizando Si alguien Quiere comentar Algo de lo que aprendió Hoy Qué le pareció La charla Puede abrir El micrófono Como ahí le dijeron Estaría bueno Que alguien Si quiere Así se le escucha La voz Alguno Tenemos Los 10 invitados Acá Sí, si lo ven Si lo ven aplicable Si lo ven aplicable A sus ámbitos En qué ámbitos Se manejan Sabemos que hay Distintos perfiles Probablemente En la industria De software Tiene mucho que ver Con lean Con agile Pero Cualquier comentario Que quieran Compartir Buenísimo Bueno Aprovecho yo Maxi Si querés Mutiate Bien Yo soy docente De lenguas extranjeras Y Todo a lo largo De la charla Había cosas Que me sonaban Muy familiares Porque es un poco Como trabajamos En educación Por ejemplo El hecho de Pensar Un proyecto futuro Como una sucesión De acciones pequeñas ¿Sí? La lengua extranjera Se piensa mucho Con esta lógica Hoy en día Por ejemplo Si mi objetivo es Viajar a Francia Y poder manejarme En la calle Como hoy tiraban El ejemplo Maxi de Disney Yo voy a tener Primero que Ponerme objetivos Más pequeños Aprender a hablar En presente Aprender a Hacerle preguntas A los demás Aprender a preguntar Cómo llego Hacia tal lado Y Todas esas pequeñas acciones ¿Sí? No me puedo quedar solamente Con la planificación Con el pensarlo Con la repetición Que va a ser Una parte muy importante En que yo aprenda Por ejemplo A conjugar verbos Sino que también Los tengo que llevar A la acción Que bueno En mi caso es Hablar Comunicarme ¿Sí? Poder La lengua En movimiento Y bueno Me parece que era Muy parecida A la metodología Con lo que nosotros Trabajamos Por ahí También lo que es Yo pensaba En el constructivismo De Piaget Un poco Linculado a esto Que es la cuestión Del obstáculo Y cómo el obstáculo En realidad Es lo que me hace crecer Piaget Pensaba que el conocimiento Se construye Entonces por ejemplo Yo aprendo algo nuevo Una conjugación verbal Pero Eso nuevo que aprendí Se va a confrontar En la realidad Y la realidad A veces me plantea Algo diferente Yo así estoy acostumbrada A conjugar Yo amo Yo no puedo Conjugar el verbo ir De la misma manera Entonces Esa confrontación Y ese obstáculo Que se me presenta Es el momento Del aprendizaje El aprendizaje Se da cuando yo Lo que ya sabía Lo tengo que modificar Porque me encontré Con algo diferente Con algo que no pude resolver Con las herramientas Que ella tenía Y me parece que eso También tenía un poco Que ver con lo que Contaban los chicos hoy No sé si Se entendió Si la asociación Tenía que ver Buenísimo Sí, sí, sí Sí, muy bueno Muy bueno el ejemplo La verdad que Es lo mejor Lo que acabas de decir El hecho de Aprendés Cuando Desde lo que sabes Tienes que resolver El problema Y es ahí donde Te termina de cerrar El círculo De lo aprendido Es un ejemplo Excelente Muchísimas gracias Y sí Con un ejemplo Y con un ejemplo De aprendizaje De una nueva lengua Que es realmente desafiante ¿Alguien más? ¿Alguno que haya Tenido algún ejemplo De algo Quizás de un plan Que se habían puesto En mente Y que era muy grande Y capaz Que les parecía imposible Pero al pensar Los pasos intermedios Eso ir De a poquito De a poquito Logrando cosas Y hayan realizado El plan ¿Alguien que quiera Compartir algún ejemplo? Los chicos de software Tal vez Si ven alguna Analogía Con otra metodología Con algo de Agile Scrum ¿Qué opinan? Hola Yo quiero hablar Pero de algo Más cotidiano Por ahí Que Perfecto No tanto En planes De trabajo Sino En la vida personal Con el ejemplo Del gimnasio Yo empecé El gimnasio Y veía Un plan A futuro Muy ¿Cómo decirlo? Como que no lo veía Que lo podía lograr Entonces Con esta herramienta Puedo armar Una planificación Y ir de a poco Implementando La disciplina Día a día ¿No? Creo que esta herramienta Sirve para muchos ámbitos No solo para laboral Sino también para Personal Y En la cotidianeidad Te puedo dar Un comentario Y está excelente O sea El aporte es increíble Vos pensá en la estalagmita Millones y millones de años ¿Vamos a llegar? No No llega nadie El punto es el siguiente Pensá en el día a día Sé esa gotita Que cae Y esa gotita que cae Todos lo podemos hacer Todos podemos dar Ese 1% El 1% Tiki 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 La gotita Cuando lo pensás así Tu paradigma cambia Porque claro Vos vas a llegar al gimnasio Y ves todo eso Yo que soy gordito Llego al gimnasio Veo todo lo musculoso Y digo ¿Qué hago acá? Y me cruzo Al McDonald's Enfrente Pero no La idea es Vine a hacer ejercicio Y lo hago Y no me importa Si levanté Un kilo Lo levanto Porque es lo que puedo Desafíos Cortitos Y desafíos Cumplibles Que yo me vaya contento ¿Por qué? Porque yo me levanté Un kilo Porque si voy a ir pensando Que voy a levantar 20 Y me lesiono el primer día Y no sirvió de nada Pero excelente Tu aporte Muy bueno Bueno chicos Si les parece Para cumplir un poco Con los plazos Redirigimos Empezamos a hacer Un pequeño cierre Y nos transmitimos Al feedback ya Quien tenga ganas Quien pueda Quien le parezca sumar Tiene una pequeña Pestañita abajo Ahora lo vamos a A dirigir Hacia ahí Igualmente Abajo pueden poner En tarjetitas Que le gustó Si algo No le terminó de cerrar Algo que se podría mejorar Y asimismo Abajo de todo Tienen Que valor me aportó Y una serie De puntitos verdes Pueden agarrar Uno de esos puntitos Y dejarlo sobre Algunas de las caritas Las que más lo representen Sin miedo Acá no pasa nada Verdaderamente Para nosotros No es súper útil Saber verdaderamente Que es lo que opinan De la clase Que podríamos llegar A mejorar Qué cosas les gustaron Así las seguimos haciendo Así que cualquier Granito de arena Que ustedes puedan llegar A aportarnos Son enormemente agradecidos Y además de todo esto Por mi parte Y seguramente Parte de todo el equipo También agradecerles Que hayan entrado Un domingo A estos horarios Sabemos que podrían Estar haciendo Un montón de cosas En un día de descanso Pero creemos también Que esperemos Que les haya sido Muy de utilidad Y que esta pequeña lección Les sirva En su día a día A entender que Como dijeron los chicos Cata no es algo Tanto para la empresa Sino más bien Algo para el crecimiento Personal Que podemos aplicar Tanto como para proyectos Personales Como en el día a día Para pequeñas mejoras En nosotros mismos Sin mucho más que decir No sé si chicos Quieren despedirse Con algo Y entonces los chicos Dengan sus notitas Algo para sumar Yo en concordar Con lo que dijiste vos Iván Agradecerles A todos los que entraron Un domingo A la noche Sé que está jugando Boca Según uno de Boca Le cortamos el partido Al medio Y muchas gracias Por haberse sumado Y por ejemplo Los que invité yo No tuvieron ningún drama Me dijeron que sí Desde un primer momento Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Muchas gracias Que tengan una buena semana Totalmente Bueno Y ya vamos a ir cerrando Los que quieran salir Son bienvenidos Y si alguien tiene alguna duda O consulta Nos quedamos Cinco o diez minutitos más Para responder Si no Les agradecemos a todos Su participación Bueno chicos Gracias por la invitación Un lindo todo Gracias Gracias Muy bien Que anden bien Adiós Buenísimo Muchas gracias Adiós Creo que estarían todos Vamos a poner en pausa La grabación La grabación